Conmigo esta noche, bebé, te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel, cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel, cuando entramos en calor Mi supernova, la que una sonrisa me roba Tremenda loba, solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba, no se incomoda La baby es una pantera, yo soy su casanova Escápate conmigo, no que no hayan testigos Si te preguntan, dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso, tú quieres castigo Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, te quiero comer, tus labios besas Es que yo quiero un poco más, de tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel, es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más, de tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel, es el que yo quiero probar Baby, andamos con los poderes Ozuna Mi mente descontrola Y si la llamo, ella me dice que la busque, que está sola Que no hay tiempo, pero haciéndolo se demora Si le fallo, que tranquilo, porque no se enamora Tranquila, la vida conmigo te la vacila Que no he visto otra, baby, de tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo todas las mañanas Escapate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y si se te eriza la piel, cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y si se te eriza la piel, cuando entramos en calor Señorita, es sencillo, todos lo hacemos por ustedes Ponte Poderoso, W, Ozuna Ponte Medio Records Los Legendarios Fire Químicos Otros niveles musicales